Muy bien papá, hoy es mi gran noche, estoy listo para ser 100% lobo, igual que tu, Freddy Lupin, bienvenido a la luz, perdedor, que comience la conversión, esto es por ti papá, saluden al gran lobo feroz, un poodle, tienes hasta mañana al anochecer para probar que eres un verdadero lobo, de lo contrario, serás desterrado, quien eres poodle, no soy un poodle, en serio, labradoodle, caboodle, spoodle, aléjate de mi trasero rarita, wow, suéltala, conseguimos un dos por uno, llévenlos al salón de perritos, siempre los engaño, que monstruo, toma eso, los mejores lobos no tienen las garras más afiladas ni los dientes más puntiagudos, tienen los corazones más grandes, 100% lobo, es perfectamente natural, soy un niño, ya pueden voltear, wow, por todos los cielos, perrunos, próximamente.